Hola amigos, ¿cómo se encuentran aquí en Las Aventuras de una Mexicana? Yo soy Mercedes, gracias por acompañarme. Seguimos recorriendo Estambul y en este día bastante frío, hicimos una fila muy, muy larga, aproximadamente como de una hora, y eso que es temporada de invierno y casi no hay turistas. Bueno, para subir y para ver estas vistas espectaculares del Cuerno de Oro, y subimos un teleférico, en el teleférico, y vamos, acompáñenme a visitar este lugar, pero mientras tanto les voy a dar una probadita. Miren ustedes qué vista tan, tan hermosa. ¿A poco no? Es impresionante. Ay, creo que me meto ahí en la foto. Ahí está. Justo detrás de mí hay una cafetería que tiene esta hermosa vista. Ahí está. Fíjense que se sentía más frío cuando estábamos abajo, pero ahora se siente, es más tolerable el frío. Lástima que hay un poco de resolana, por eso este que no se logra apreciar, pero la vista es impresionante. Ojalá que, si ustedes vienen a Estambul, tengan la oportunidad de visitar el Cuerno de Oro. Pueden llegar a través de autobús o pueden llegar en el turibus. Hay parada en la línea azul, es la primera parada. Bueno, no es la segunda parada. Y la verdad es bastante, bastante bonito. Miren qué lugar tan hermoso. Ay, ya cambió. Espero que lo puedan ver. Bueno, vamos a caminar para que puedan observar este mirador. Básicamente el atractivo de este lugar es la vista. Y vamos a continuar con este recorrido. Es necesario, si tú, miren aquí está el teleférico. Ahí sale uno. Es necesario comprar la tarjeta de Estambul para el metro. La puedes comprar en cualquier sitio. Incluso si no la tienes, la puedes comprar aquí, llegando al bar. Bueno, ya llegamos al mirador. Y como ya les comentaba, es necesario comprar la tarjeta de Estambul. Solo con ella puedes subir al teleférico. También transportarte en el metro y en el autobús. Miren la vista. Ups, ansia. Se me anda cayendo el teléfono. Miren qué vista tan hermosa. Hay que tener cuidado porque ha estado lloviendo. Entonces, ahí es donde nos ponemos. Acá. La vista es impresionante. Es maravillosa. Ese puente que se ve ahí azul. Es el puente del Cuadro de Oro. Que comunica a Europa con Asia. Recuerden que Estambul está situado entre dos continentes. Que es dividido por el Bósforo. Y allá abajo están jugando un partido de fútbol. Y abajo de nosotros se encuentra un cementerio. También hacen recorridos. Allá, no sé si logran ver. Hay lanchitas. Acabo de ver unos tipos como canoas, góndolas. Que te hacen un recorrido aquí por la ciudad. Perdón, por el Bósforo. Y allá se puede apreciar. Se puede ver. Esa cafetería. Allá aquí arriba no hace tanto frío como lo hacía allá abajo. Pero de veras que hacía frío. Miren qué bonito está el día. Y allí se puede ver una mezquita con dos minaretes. Se llama Cuerno de Oro porque desde este lugar se le pusieron así porque las aguas parecen que es así como se reflejan como oro. Eso es lo que decía el guía. La mayoría de la gente que vive en Estambul lo hace en edificios ya que es una ciudad con mucha población. Es una de las ciudades más pobladas de Turquía. Y dicen que la renta aquí es muy cara. Pero sin embargo para turistear es muy, muy, muy accesible. Bueno amigos, desde aquí yo me despido. Estas son las aventuras de una mexicana. Espero que les haya gustado este recorrido por el Cuerno de Oro, por este mirador tan hermoso. Me voy a ir a tomar fotografías para que me sigan en Instagram también. Me encuentran como Aventuras Mexicanas. Soy Mercedes Espíndola y espero que les den muchos likes y me ayuden a compartir este video. Y sobre todo suscríbanse. Bye bye.